Me acompaña y doy la bienvenida a nuestro presidente de la Federación Española de Ajedrez, a don Javier Ochoa, que será él quien se dirija a ustedes para explicar en qué consiste el nuevo evento de este año 2015, que también se celebrará aquí en Linares, los campeonatos de España y ese festival que engloba una serie de campeonatos, pues todos los que conlleva y los más importantes y va a ser él quien nos lo explique y estaremos... Como ha dicho Juan Fernández, pues la Federación Española de Ajedrez vuelve de nuevo a esta capital del ajedrez, que es Linares, a celebrar sus más importantes campeonatos este año. Era un ciclo que hemos hecho, que en principio estamos muy satisfechos, creo que las dos partes por estas competiciones que se hacen aquí en el verano, y que este año se va a repetir y va a ser seis campeonatos de España. Se van a hacer seis campeonatos de España, que va a ser el individual absoluto, el individual femenino, la división de honor de equipos, la primera división de equipos, y los campeonatos de España absoluto rápido, de ajedrez rápido, de ajedrez relámpago, que es todavía más rápido que el rápido. Y a todo esto vamos a añadir, que el año pasado no lo hicimos, una concentración de todas nuestras jóvenes promesas que luego van a disputar el Campeonato del Mundo, de jóvenes que vendrán aquí con sus entrenadores y, bueno, probablemente además, pues disputarán alguna de las pruebas que hemos comentado, ¿no?, por equipos o individuales o rápidas. Por lo demás, es que no hay mucho que decir porque ya está todo tan trillado aquí y ya está tan bien la organización que es que no hay mucho más que comentar, que no sepáis ya, se va a celebrar en el Pósito, como otros años, y, bueno, esperamos que la participación va a aumentar porque la verdad que año tras año pues la gente se da cuenta de que se dan muy buenas condiciones para jugar al ajedrez y va a aumentar la participación, estamos convencidos, lo cual, bueno, es bueno para todos, para la Federación y para... Ya el año pasado aumentó y este año pues esperamos que también aumente más.